En Francia se vive una de las manifestaciones más increíbles de los últimos años, protagonizada por el Gremio de Agricultores del país, quienes están en contra de las políticas del gobierno de Emmanuel Macron y de la Unión Europea que, según los trabajadores rurales, perjudican sus negocios y ahora planean bloquear la turística capital, París. ¿Qué más está sucediendo? Y es que cientos de kilómetros de las autopistas francesas amanecieron cerradas al tráfico, incluidos varios tramos en los dos principales accesos a España por las protestas de los agricultores, mientras esperan las primeras respuestas del gobierno galo. Las protestas se habían mantenido en los entornos rurales y en ciudades de mediano tamaño, pero el movimiento de empresarios agrícolas ha puesto en la mira a la capital París. Los manifestantes amenazan con bloquear la urbe si las autoridades no responden al centenar de reclamos que hicieron y que no están dispuestos a negociar. Y es que los reclamos que impulsan estas protestas son numerosos, pero los principales se centran en los bajos salarios, la presión impositiva en las granjas como medidas de cuidado medioambiental, la eliminación de exenciones de impuestos al combustible para maquinarias y la importación de productos, lo que causa un impacto en la industria local. En medio de la crisis, el primer ministro de Francia, Gabriel Atal, hizo un primer anuncio de medidas para contener las huelgas. Propuso específicamente 10 medidas inmediatas de simplificación en el campo, en particular el saneamiento de los cursos de agua agrícolas y los plazos de recursos contra los proyectos agrícolas. El joven político también pretende acabar con las incoherencias que no benefician a nadie, ni a los agricultores ni al medioambiente. Lanzaremos en las próximas tres semanas de aquí al Salón de la Agricultura un mes de la simplificación. En toda Francia, así como en este departamento, los prefectos se reunirán con los agricultores para observar, prefectura por prefectura, norma tras norma, qué podemos simplificar. Atal accedió a una de las principales reivindicaciones de los manifestantes, la anulación del aumento del impuesto sobre el diésel para uso agrícola, que debía aumentar progresivamente hasta 2030, aunque se había incluido en el presupuesto del 2024. El acuerdo con Mercosur es otro pendiente, y es que Francia se opuso al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, conformado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y es que este acuerdo comercial fue firmado en 2019, pero aún no se ha ratificado por las reticencias que países europeos, como Francia e Irlanda, o el mismo Parlamento Europeo, tienen respecto a la política medioambiental de los países latinoamericanos, y por el temor al impacto que el acuerdo comercial puede tener en los agricultores locales. Lo digo con toda firmeza, ya que hablamos de cuestiones internacionales. Francia se opone claramente, como lo ha hecho desde el primer día mediante el presidente de la República, a la firma del tratado con Mercosur. Lo diré aquí de nuevo, muy claramente. El presidente de la República siempre se opuso y seguimos y seguiremos oponiéndonos. Y es que las protestas de los agricultores no solo se han extendido de la zona rural a las ciudades de Francia, sino también por varios países de Europa, pues pedidos similares resuenan en Alemania, Países Bajos y Rumanía.